Sí, Marcelito. Acá estamos con la figura del partido, Juan Román Riquelme. ¿Cuánto de importancia le asignás a este triunfo 2 a 0? Que hayan ganado y que no lo hayan convertido. Estamos contentos, hemos ganado, era lo que queríamos. Hemos hecho dos goles y bueno, nada, ahora quedan 90 minutos más en Chile. Es un buen equipo que propone atacar todo el tiempo. Nosotros también creo que se vio un buen partido. Preguntale qué es más importante, ¿que hicieron dos goles o que no le convirtieron? Me dice Mariano, ¿qué es más importante, que hayan convertido dos goles o que no le hayan convertido goles? Decirle a Mariano que la semana que viene, el jueves después del partido, le diremos si fue bueno los dos goles y que no nos hayan marcado. Nosotros estamos contentos, hemos hecho, creemos, un buen partido. Los últimos 15, 20 minutos, por ahí nos metimos un poco atrás. Y era cuanto más espacio teníamos, por ahí si atacamos un poco más, lo podíamos lastimar un poco más. Pero hemos hecho dos goles, hemos ganado, nos quedan 90 minutos más. Y bueno, nada, con la ilusión de llegar a la final. ¿Te gustó el equipo en los 90 minutos en el balance por una semifinal? Sí, creemos que hicimos dos goles, hemos cerrado también algún otro. El equipo lo ha hecho bien, ¿no? Estamos contentos. Ahora descansar para el día domingo y sabemos que en Chile, nada, van a ser 90, 95 minutos muy lindos, en el cual intentaremos pasar a la final. Sé que han hecho un esfuerzo gigante para este partido, pero... Como un partido normal. Me lo dijiste la otra vez, pero ¿tienen ganas de jugar con Arsenal? Bueno, eso lo decide el entrenador, ¿no? Pero creemos que terminamos todos muy bien. A veces la ilusión puede más de que hay cansancio. Y nada, tenemos la ilusión de jugar ahora, pasamos el 2, 6 partidos más, ¿no? Así que ojalá que el día domingo Falcioni no ponga, ¿no? La última, la U de Chile, ¿qué te pareció? Bueno, un buen equipo, pero creemos que fuimos superiores hoy. Felicitaciones, fuiste la figura del partido. Chau. Juan Román Riquelme.